Mi texture pack va a estar en la descripción, por si te lo quieres descargar. Bueno pues chicos, bienvenidos de vuelta al canal, es un nuevo video, ya sabes, les traigo un nuevo sorteo de 3 cuentas de Minecraft Premium, al fin me decía, iban a hacer 3 cuentas de Minecraft Premium, así que nada, para participar, bueno antes de que digamos los requisitos, quiero recalcar que estas cuentas no son compradas en G2A, porque hay error, y no son públicas ni nada, pueden quedarse 100% seguros, 180 km por hora seguros, o sea son compradas de Minecraft, la página oficial, y nada, vamos a empezar con los requisitos, así que vamos allá, el primer requisito va a ser, estar suscrito a mi canal, el segundo va a ser, darle like a su video, el tercero va a ser, que pongan en los comentarios, hashtag hazme tu llamado, más un comentario algo así, chido, algo, que diga, no, pues este la verdad, se va a ganar la cuenta, y nada, el cuarto va a ser, seguidme en Twitter, que ya lo tengo, ya me pueden seguir, ahí está abajo en la descripción, el quinto va a ser, mandarle el link a todos sus amigos, y como, y mandarme las capturas de pantalla, como la otra vez, ok, eso es muy importante, y el sorteo se realizará dentro de una semana, si no llegamos a los 80 likes, así rápido, va a sortearse en una semana, y voy a decir ahí los 3 ganadores, ok, van a ser los 3 ganadores, y otra cosa que se me olvidaba, es que tienen que hacer todos los requisitos para podérsela ganar, si no, la voy a sortear otra vez, en el anterior, perdón, sorteo, no vi muy bien, y no le dio like al video, entonces, si vuelve a pasar, vamos a sortear la cuenta, ok, entonces, si tú eres el ganador, por ejemplo, y no das like, voy a sortear otra vez la cuenta, y, perdón por eso, pero, o sea, tienen que hacer todos los requisitos para que puedan ganar, creo que participen en el video, la verdad es que me cuesta mucho trabajo hacer estos videos, porque conseguir las cuentas, y todo eso es misterioso, y con su apoyo, todo es posible, así que ya saben, yo soy Mau, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!